Paola Espinosa y Melanie Hernández hacen historia grande. Las clavadistas mexicanas obtuvieron la medalla de bronce en la prueba del trampolín de tres metros sincronizado femenil en el marco del campeonato mundial que se celebra en Hwangju, en Corea del Sur. Con este resultado, la dupla mexicana gana la cuarta preciada para México en el certamen y obtiene su boleto para los Olímpicos de Tokio 2020, prueba a la que no se clasificaba desde Atenas 2004. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.